Soy la mentira que dice siempre la verdad. Así se definía a sí mismo el polifacético artista Jean Cocteau. Cocteau desarrolló su trabajo como novelista, cineasta, dibujante y diseñador, pero principalmente es considerado un poeta, ya que impregnaba de poesía cada obra, fuera en la disciplina que fuera. En el 50, aniversario de su muerte, la Casa Encendida rinde homenaje a su figura a través de conversaciones con varios expertos en su vida y en su obra, los días 15 y 16 de octubre.